Diputado Wolf, en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. La diputada preopinante se refirió a mi interbloque y me doy por aludido porque integro el interbloque. Razón por la cual, hablar de Emilio Monzó, cuando nosotros vimos como el 14 y el 18 de diciembre se asaltó el Congreso, se le robó la virome, se tiraban piedras, y permitir que ahora se lo ponga como un ejemplo al bloque preopinante, de cuidar a nuestro Presidente de la Cámara en su momento, me parece una falta a la verdad. Y le voy a decir más, yo había pedido antes una cuestión de privilegio para defenderlo a usted, porque usted es el Presidente de la Cámara. Y sabe qué, el día 17 de julio del 2020, el Canciller venezolano lo acusó a usted de tener relaciones carnales con el Departamento de Estado, porque usted tuvo la valentía de expresarse diciendo que hay una dictadura en Venezuela en disidencia con la postura del frente de todos. Y me parece muy noble de su parte. Y a pesar de no ser de su espacio, y a pesar de no coincidir con usted en un montón de cosas, sí respeto el libre albedrío y la libertad de opinión. Por eso no voy a permitir que una dictadura extranjera le falte el respeto al Presidente de esta Casa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado.